...de la Administración de Justicia. Segundo, demandamos urgentemente una adecuación salarial que compense las nuevas funciones y responsabilidades atribuidas a los letrados de la Administración de Justicia desde la reforma procesal del año 2009. Admisión de demanda, impulso del procedimiento y resoluciones finales en fase declarativa. Tramitación de la ejecución, subastas y adjudicaciones en fase de ejecución. Garantes de derechos fundamentales y registro administrativo en el ámbito penal. Funciones, entre otras, atribuidas por ley en 2009, sin alterar nuestro salario y con una bajada de sueldo por motivo de la crisis que no ha sido restablecida. Un letrado de la Administración de Justicia de Nuevo Ingreso percibe un salario de 1.400 euros. Instauración de un régimen de sustituciones adecuado, pues en muchos casos es portosa. Sin retribuir o haciéndolo de manera claramente insuficiente. Instauración de un régimen de sustituciones adecuado, pues en muchos casos es portosa. Perdón, repito. Reclamamos la adecuación de nuestras retribuciones con las funciones que nos han sido atribuidas en estos últimos años. Tercero. Por último, en materia estatutaria, demandamos un nuevo reglamento orgánico. El desarrollo de la previsión legal de audiencia previa a las asociaciones profesionales. El reconocimiento del derecho a la negociación colectiva propia. La adecuación del régimen de categorías profesionales. El desarrollo del régimen de libranza por trabajo extraordinario. Medida de protección personal y de la intimidad en diligencias como desahucios y registros policiales. Y una adecuada formación continua y tecnológica. Son necesidades inaplazables por las que continuaremos luchando. Las asociaciones...